Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python desde cero. En esta ocasión vamos a seguir con Django y vamos a ver un poco del manejo de usuarios. Este video va a ser un poco amplio, inclusive se va a separar en varias partes porque es como nosotros podemos dar de alta a nuevos usuarios, como podemos hacer un login y como nosotros podemos guardar las sesiones. Vamos a comenzar. Entonces lo primero sería crear nuestro proyecto, nuestra carpeta donde va a estar guardado. Entonces aquí yo lo voy a colocar en el escritorio, recuerden que puede ser en cualquier lugar y le voy a llamar usuarios, la vamos a dejar aquí y también la vamos a arrastrar a nuestro editor, puede ser Sublime Text, puede ser Visual, Atom o el editor que a ustedes más les agrade para trabajar. Entonces ya ahí está mi carpetita y a continuación voy a entrar desde el CMD. Desde el CMD vamos a entrar por comandos y le voy a decir, nos vamos a mover al escritorio que en mi caso sería Desktop, el nombre, y después a la carpeta de usuarios que es la que acabamos de crear. Voy a hacer un poquito de más zoom por si no se alcanzan a ver muy claros los comandos y ya le voy a decir aquí, Django-Admin, Start Project, que sería nuestro comando inicial. Le voy a decir el nombre del proyecto, que le voy a colocar el mismo nombre que mi carpeta y le voy a colocar un punto para que no me vaya a hacer una doble carpeta dentro, sino que trabaje sobre la que ya se encuentra. Entonces le damos aquí un Enter, esperamos unos segundos y vamos a ver que ya se creó nuestro proyecto. Ya existe el archivo de manage.py y dentro de usuarios ya tenemos los archivos base que sería el de Settings, URLs, ASGI y WSGI. Lo siguiente sería crear nuestra app. Recordemos que las apps son un tipo, en este caso de módulos independientes, que nos van a permitir trabajar con diferentes acciones o que van a tener sus propias funcionalidades. Entonces aquí le vamos a decir manage.py, Start App y le voy a decir que nuestra app se va a llamar Login. Aquí puede ser el nombre que ustedes gusten, nada más cuidado con los símbolos o los espacios. Y ya quedó, ya creó nuestra carpetita Login. Si yo voy aquí, ya tenemos también sus archivos base que nos van a servir para poder ir configurando todo. Finalmente, voy a ejecutar el servidor, le vamos a dar manage.py run server para ver que todo vaya bien hasta ahí. Le vamos a dar ahí unos segunditos, aquí ya cargó y si yo voy a la página, pues ya me dice que está trabajando correctamente. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, para el manejo de usuarios, lo primero que yo tendría que hacer es generar las tablas de la base de datos. Por default recordemos que el motor que viene incluido para base de datos es SQLite3. Entonces aquí ya se creó inclusive nuestro archivo, ya viene por default, pero nos falta dar de alta esas tablas. Afortunadamente, Django para todo este manejo de usuarios, de autenticación, ya viene con varias herramientas. Entonces no va a ser necesario crear las tablas desde cero. Si no, inclusive aquí nos lo dice en el CMD, que nosotros tenemos migraciones sin aplicar, es decir, tablas que todavía no se han creado y que por lo tanto no va a funcionar correctamente toda la aplicación. Y aquí nos da la solución. Nos dice, yo te recomiendo que corras el comando python-manage.py, espacio, migrate. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no a la ayuda que ya viene por default? Vamos a presionar control-c para detener un momento el servidor y entonces aquí vamos a colocar el comando que nos están pidiendo. python-manage.py, espacio, migrate. Le voy a dar un enter, esperamos unos momentos. Aquí vamos a ver cómo se van creando todas esas migraciones y aquí ya nos aparece que está dando el tel de admin, el de autenticación, el de sesiones. Entonces justamente lo que necesitamos para los usuarios pues ya se está creando de forma automática. Recuerden que si ustedes quieren ver su base de datos tenemos programas como el de bowser que pueden descargar en donde nada más es arrastrar y soltar la base y ya van a poder consultarla. En este caso, pues nada más le vamos a dejar que se hayan creado y aquí le voy a decir que va a correr nuevamente mi servidor, una vez que ya genero las tablas. Hasta aquí me dice que no hay ningún error, todo bonito. Entonces vamos a empezar a trabajar con la parte del código. Paso número 2. Vamos a dar de alta nuestra app. Para eso nos movemos hacia el archivo que se llama settings que está dentro de nuestro proyecto y vamos a buscar aquí la lista que tienen las apps instaladas. Lo único que tengo que hacer es dar de alta el nombre de mi app que le llamamos login. Voy a poner una comita al final y ya quedó. Así de sencillo. Ya le estamos diciendo que todas las vistas, modelos que tenga la app que se llama login que nosotros creamos pues ya va a poder reconocerlas nuestro proyecto completo. Voy a cerrar este archivo porque es lo único que necesitábamos mover y ahora sí vamos a trabajar con lo que es nuestra app. En primer lugar yo creo que me voy a ir por la vista. Aquí en la vista, recordemos en los tutoriales pasados, vamos creando las funciones de las secciones que va a tener nuestra app. Entonces voy a comenzar por una función sencilla que se llame iniciar. Esta va a ser como donde va a estar el login a futuro. Le voy a decir que recibo un request y me va a regresar un renderizado y le voy a decir aquí que va a recibir el request y podríamos declarar el código HTML aquí lo cual no es muy práctico. Entonces le voy a decir mejor carga una página que se llame iniciar.html Aquí lo escribí un poquito mal mucho cuidado con eso. Ahí está, iniciar.html Puede tener otro nombre ahí es independiente pero yo nada más por comodidad la voy a llamar igual que la función. Voy a guardar hasta ahí y vamos a mover nuestro tercer archivo. El tercer archivo pues sería el de urls Nosotros tenemos que en urls decirle al usuario dependiendo de a donde ingrese que es lo que tú vas a mandar llamar. Para eso necesitamos las vistas entonces yo le voy a decir from login que es nuestra app importa el archivo de vistas porque lo voy a ocupar aquí Ahí está, views y a continuación aquí en el de urlpatterns que es donde damos de alta los diferentes caminos pues yo le voy a decir agrégale uno que se llame podría ponerle inicio o podríamos dejarlo vacío en este momento lo voy a dejar vacío es decir, si el usuario no entra en ninguna sección por default manda llamar esa función de iniciar que nosotros declaramos en el archivo de vistas por eso le ponemos views.iniciar y aquí le podemos poner un nombre yo le voy a poner también iniciar para que coincida y ya quedó entonces ya tenemos la url lista para mandar a llamar a la vista y esta vista recordemos que Django maneja lo que es el modelo vista template en este caso los modelos pues ya nos los va a dar Django ahorita por default para los usuarios la vista ya la acabamos de crear nos falta nuestro template ¿dónde generamos esos templates? pues se nos recomienda que hagamos una carpeta dentro de nuestra app en este caso de la carpeta login entonces esto puede ser desde Windows o puede ser desde el editor le voy a dar new folder y que se llame template tengan cuidado de que esté guardado dentro de lo que sería la app de login si yo voy aquí en Windows entro en mi proyecto aquí en login si nos damos cuenta tenemos la carpeta de template ahí fue donde se creó podríamos crearla de manera manual también desde aquí desde Windows y ahora sí le voy a decir vas a crear un nuevo archivo en template y se va a llamar iniciar.html esto igual lo pueden hacer desde Windows o desde el editor ¿cuál es el resultado? o ¿qué es lo que necesitamos? que si yo entro a la carpeta de template en este momento exista un archivo que se llame iniciar.html que sería este que tenemos aquí y listo aquí es donde vamos a generar todo nuestro código de HTML esto lo voy a tratar de llevar lo más ligero posible y aparte de lo de Python porque esto es como que punto y aparte sería creación de páginas web entonces únicamente puse las etiquetas básicas que ya nos da el comando HTML en Sublime Text si no no hay ningún problema si se dan cuenta son muy poquitas las que necesitamos esta es como la base de cualquier plantilla en HTML y por ahora solo le voy a poner un mensajito aquí de bienvenido a esa programación y creo que ya con eso entonces vamos a probar que hasta ahí vaya todo bien yo voy a pasarme aquí a lo que sería el CMD reviso que no me esté marcando ningún error por ejemplo aquí ya nos marcaba error pero ya se corrigió aquí checo que no me esté mandando ninguno actualmente y como no me está mandando ninguno yo puedo actualizar con toda tranquilidad mi URL vamos a esperar ahí unos segunditos a que cargue y si todo sale bien ya debería de estar cargando nuestra página que acabamos de generar es decir el template aquí ahorita parece que se está atorando con con algún elemento posiblemente de descarga lo único que tenemos que hacer es presionar control c y ahí está ah nos está diciendo aquí que hay un pequeño error nos dice que el template no existe vamos a ver que es lo que lo que ocurrió se llama iniciar aquí se llama iniciar parece que todo bien entonces creo que el problema va a ser que a mi carpetita yo le puse template en lugar de templates entonces ahí ya le pongo la S es templates en plural voy a aquí a detener el servidor un momento vuelvo a poner el comando de run server y ahí está entonces aquí tengo nada más bueno no es duda pero pudieron haber sido dos cosas una que la carpeta terminaba con esa al final otra que el de settings se tenía que recargar y para eso había que detener el servidor para eso es muy sencillo únicamente control c y ya que se detuvo nuevamente run server para que vuelva a funcionar eso sería lo que tendrían que hacer en caso de que les haya marcado el mismo error y ahí está ya está cargando entonces nuestra plantilla base pero esta página inicio pues va a ser un login no va a ser el formulario del registro de usuarios entonces yo le voy a decir aquí si está muy bonito la página de inicio pero aquí vas a colocar un link que te mande a otra página que se llame llame perdón registro y que tenga el texto de registrarse hay mucho cuidado nada más con ponerla la diagonal al inicio ahorita me está marcando error me está bueno no es error como tal me está diciendo al momento de que trato de guardar que donde la quiero guardar porque como le cambié el nombre a la carpeta entonces piensa que estoy guardando otro archivo ahí está entonces nada más hay recomendación sería cerrar el html y abrirlo ya desde la carpeta que se llama templates eso ya les debería de quitar ese mensaje que me estaba saliendo a mí cada vez que quería guardar entonces yo actualizo aquí ya me aparece el link si yo le doy un click por el momento me va a marcar un error me va a decir página no encontrada eso es porque en las urls pues todavía no existe ni en las funciones entonces ahora sí vamos a a crear lo que sería esa vista y también esa url yo le voy a poner aquí defregistro o el nombre que a ustedes les guste y le voy a decir regresa un render con el request y el registro que sería registro.hp html que va a ser el nombre del template que nosotros vamos a generar entonces ahí está ya se llama registro el template se va a llamar registro me voy a urls rápidamente y aquí añado uno nuevo y le digo si el usuario se va a una url que se llama registro entonces manda a llamar esa función y de nombre que tenga también esa misma función ahí está entonces ya tengo las urls ya tengo las vistas nos faltaría el template voy a generar otro archivo de html y a este le vamos a llamar precisamente registro.html mucho cuidado con ese debe de ir igual en la carpeta de templates junto con el de iniciar entonces ya quedaron ahí mis archivos nuevamente etiquetas básicas aquí le pongo registro y por el momento un simple mensaje de registro de usuario nada más para ver que si está llegando hasta esta vista o este template entonces nuevamente actualizo voy a checar el cmd que no esté marcando ningún error ahí parece que todo bien le doy aquí en registrarse y si se dan cuenta ya nos cambia al otro template entonces hasta ahí va funcionando todo bien ahora para el registro de usuarios hay dos formas una es con el formulario que ya viene por default con Django que nos da o otra es que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio formulario vamos a ver ambas formas entonces forma número uno nosotros tendríamos que traer un módulo para el formulario que ya está creado aquí le vamos a decir from Django punto y aquí el módulo que nosotros estamos necesitando es country script punto out punto forms y le voy a decir importa un módulo que se llama user creation form nada más denme un segundo porque aquí el botoncito de pausar la cámara estaba justamente arriba y no podía ver si lo escribía bien y ahí está user creation form entonces este es el que nosotros ocupamos y como lo vamos a mandar pues mediante un diccionario aquí mismo en el render como mandamos ese diccionario recordando los tutoriales anteriores es con doble llave y ponemos la clave con el que lo vamos a mandar a llamar que le voy a poner form dos puntos y en este caso el formulario que sería user creation form tengan mucho cuidado al momento de escribirlo es con mayúsculas en cada palabra observamos que esté todo bien guardamos checamos que aquí no hay error y nos vamos al de registro ¿cómo lo va a recibir en el caso del registro? pues va a ser muy sencillo voy a crear ahorita mi formulario simple y aquí con doble llave le voy a decir que me imprima ese valor de form que nosotros le estamos mandando nuevamente reviso por cualquier cosa parece que todo bien actualizo y si se dan cuenta este es el formulario que ya nos da por default Django para hacer el registro de usuarios ya nos pide usuario ya nos pide contraseña y aquí nos pide inclusive confirmar nuestra contraseña ahorita como se ve medio raro yo le puedo decir aquí form .asp para que lo acomode en forma de párrafos ese formulario actualizo ya tiene un poquito más de orden ya nos pide el usuario la contraseña y confirmar la contraseña ya está dejando como que sus saltos de línea y cual es lo que nos corresponde aquí a nosotros pues hacer cosas como las siguientes le voy a decir hacia donde se quiere mandar yo aquí le voy a decir que aquí mismo le voy a decir mediante que método se puede enviar que recordemos que en html es mediante post o get y aquí como es un formulario muy importante nos hace falta el csrf token que es como esa llave de seguridad que le da Django a los formularios para que no vayan a ser falsificados o cosas de ese estilo y también nuestro botoncito puede ser un input de tipo submit que simplemente se va a llamar registrarse ahí puede ser el nombre que a ustedes les guste para que se muestre al usuario final entonces yo guardo actualizo y ahí está ahora que cosas nos da Django con este formulario si yo le doy un enter si se dan cuenta aquí me aparece un mensaje de completa este campo entonces ya por default pues los va a pedir forzosos los campos si yo pongo ahí un nombre de usuario y le doy nuevamente en registrarse ya también está validado a que forzosamente tengo que ingresar una contraseña entonces ahí la ingreso me va a pedir también el de confirmación yo le ingreso y ahorita si le doy enter pues nos va a marcar absolutamente nada de que todavía no lo tenemos desarrollado pero ya está el formulario que pide los datos entonces ya que lo tenemos así vamos a darle un poquito de funcionalidad vamos a regresar al de vistas y aquí es donde vamos a estar revisando que ya le lleguen los datos ¿cómo hacemos eso? vamos a hacer un if del request que es la petición que estamos en este caso recibiendo entonces yo le digo si el método por el que nos mandaron el request es igual a get pues significa que el usuario todavía no nos manda los datos que a lo mejor está experimentando ahí con la url o que no nos ha mandado nada recuerden que esto pasa porque aquí yo le puse post entonces como yo estoy detectando el post el opuesto o en este caso su complemento sería el get que es con el que puedo comprobar que no me esté mandando nada entonces si no me manda nada se dieron cuenta nada más aquí le puse una tabulación para que se mande por default ese return si no significa que el usuario ahora si ya me mandó los datos entonces aquí yo podría directamente dar de alta el usuario o puedo hacer una pequeña validación porque por default Django no nos está haciendo la validación de que las dos contraseñas que ingrese el usuario sean iguales la normal y la de confirmación entonces yo aquí puedo checar eso como hago eso le voy a decir request punto y en este caso tendríamos que decirle que queremos acceder a los campos de la contraseña por default él le da el nombre de password1 y password2 nada más aquí hay que indicarle por qué método nos están llegando yo le voy a decir que es por el método post y le digo password1 entonces con eso ya obtenemos el valor esto lo voy a meter en un if y aquí le vamos a decir si la contraseña número 1 es diferente copio y pego a la contraseña número 2 entonces significa que el usuario se equivocó porque las contraseñas no coinciden y es justamente lo que le vamos a decir voy a estirarlo un poquito para acá para que se pueda ver mejor y aquí le digo vas a regresar lo mismo pero en mi diccionario le vamos a agregar el error que nos está marcando o el error que acaba de pasar entonces le digo va a haber otra clavecita aquí que se llama error y que va a ser igual a y entre comillas le digo las contraseñas no coinciden o el mensaje que más les guste mandar aquí en este caso es un mensaje de error de que las contraseñas pues no no coincidieron ahora aquí puede surgir la duda ok Jesús va muy bien y todo pero espero que vaya bien pero de donde sacamos esto de password1 y password2 en ningún momento yo me he fijado que lo dimos de alta y eso es sencillo eso en automático lo está haciendo Django ustedes para ver que no les miente su servidor pueden incluso comprobarlo si yo voy al formulario y le doy clic derecho a la cajita en inspeccionar vamos a observar que aquí nos dice que creo un input de tipo password y que el nombre que le da por default es password1 es justamente de ahí de donde yo estoy sacando los datos entonces yo ya por ahorita ya sabía que se llamaba así pero para que en caso de que ustedes estén haciendo su propio formulario sepan de donde están saliendo esos nombres si yo reviso la segunda cajita vamos a ver que esta se llama password2 y si reviso la de usuario vamos a ver que se llama username entonces esa es la forma que ustedes tienen de revisar los nombres de los campos que se están creando gracias a Django de forma automática y ahí está ahora si regresamos a esta parte entonces si las contraseñas no coinciden le mandamos ese error habría que decirle al template que muestre ese error en caso de existir entonces me muevo nuevamente a registro.html y aquí vamos a hacer un if bastante sencillo recordemos que para los if es con llaves y símbolos de porcentajes entonces yo le digo si existe una variable o un valor una llave mejor dicho que se llama error entonces vas a hacer lo siguiente aquí termino el if recordemos que dentro de las plantillas esta es la estructura que se tiene que poner es un poquito diferente a la de programación normal y yo aquí le digo muéstrame en un h3 con doble llave porque va a ser un valor el error que está ocurriendo entonces esto es únicamente lo que le estamos diciendo si existe un error muéstrame que es lo que dice vamos a probarlo voy a regresar aquí al de registro se me ocurre que pongo jesús en la contraseña 1,2,3,4 pero que en la de confirmación únicamente pongo del 1 al 3 le doy a registrarse y ya nos aparece aquí el mensaje las contraseñas no coinciden todavía nos va a marcar un error si las contraseñas si coinciden yo no he creado que es lo que va a pasar y nos va a decir eh que pasó aquí nos dice que no pudo regresar nada porque nosotros todavía no le hemos dado de alta entonces ya nada más nos faltaría esa parte yo aquí le voy a indicar con otro else en caso de que si coincidieron las contraseñas se dan cuenta ya validamos las dos cosas que ya nos mandó algo por post mediante el primer if y que las contraseñas ya coinciden mediante el segundo if entonces si llegamos hasta este punto significa que todo va muy bien ahora si tendríamos que dar de alta nuestro usuario como nosotros hacemos eso pues para ello también ocupamos otro módulo entonces primero habría que hacer la importación yo le voy a decir aquí arriba from django punto country punto out punto models recordemos que ese de models nosotros también lo creamos para crear nuestras propias tablas en la base de datos pero por el momento pues estamos ocupando las que nos da django por default y le voy a decir que traiga el modelo que se llama user gracias a ese user nosotros vamos a poder dar de alta un nuevo usuario entonces me regreso aquí a mi else y que es lo que le vamos a decir pues yo le voy a decir aquí que va a crear un usuario como le decimos eso yo voy a generar precisamente una variable que se llama usuario y que va a ser igual a user que es el módulo que acabamos de importar mucho cuidado que se va con mayúscula punto objects punto y tenemos un método que se llama create guión bajo user eso ya viene predefinido por django y que es lo que va a recibir pues aquí va a recibir dos valores lo que es el usuario y la contraseña entonces recordemos cómo se llamaban las cajitas cuando las revisamos en el html pues una se llamaba username y precisamente le voy a decir que ese es el nombre del parámetro y que va a ser igual a request punto password perdón punto post ya estoy pensando en la contraseña y entre corchetes y comillas dobles yo le digo que este campo se llama username entonces ahí tal vez queda un poquito largo si ustedes quieren irlo dividiendo también se puede que a lo mejor aquí le pusiera nombre o en español inclusive va a ser igual a request punto post punto perdón entre corchetes username y entonces aquí ya nada más le ponen name para que no quede tan largo esta línea de código y lo mismo podríamos hacer con el password y le puedo decir password igual a request punto post y entre corchetes aquí como ya comprobamos que ambas son iguales no importa cuál de las dos ustedes guarden puede ser password1 o puede ser password2 cualquiera de las dos va a funcionar y aquí en createUser el parámetro se llama password precisamente entonces le digo que password va a ser igual a password nada más ahí cuidado el de aquí es el nombre del parámetro el de acá es el valor de la variable que nosotros acabamos de declarar si ustedes aquí le pusieran una p entonces la de este lado tendrá que llamarse igual la del otro lado esa si no la deben de cambiar esta y esta de aquí si se deben de llamar username y password y entonces ya con eso estamos creando el usuario por cuestiones de seguridad pues habría que que validar más adelante si ese usuario existe pero ya será dentro del login ahorita por último ya nada más le tengo que decir user.save como que usuario guardate ese también es un método que viene predefinido y en automático lo que va a hacer pues es guardar estos datos que nosotros tenemos aquí y entonces una vez que ya se creó el usuario pues nosotros podríamos decirle return y puedo copiar el que tenemos arriba donde las contraseñas no coinciden voy a copiar ese return lo pego aquí y cuál va a ser la única diferencia a ver vamos a analizar aquí un momento yo creo que ustedes ya saben la respuesta y aquí le digo return render request va a regresar a esta misma página va a mostrarle todavía el formulario pero se me ocurre que aquí ocupe esta misma variable de error yo podría declarar otra que se llame mensaje o cualquier nombre o puedo hacerla en esta misma y le voy a decir aquí mismo registro o usuario registrado me agrada más el mensaje usuario registrado entonces como les decía podría mandarle en otra variable o puedo ocupar la misma en este caso como no le estamos dando estilos diferentes o algo parecido pues lo podemos hacer ahí mismo entonces guardo actualizo checamos que todo esté bien parece que todo ok y aquí entonces doy mis datos primero una contraseña que esté mal aquí se me ocurre una más grande que la otra todavía nos dice las contraseñas no coinciden para verificar que todo es correcto ahora sí va la prueba de fuego 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 le vamos a dar al botoncito de registrarse se tarda un poquito y me dice usuario registrado entonces ya está correctamente es usuario registrado en mi base de datos vamos a checar a ver si es cierto como nosotros podemos verificar que esto ya fue creado recuerden en tutoriales anteriores que les decía que tenemos un software que pueden descargar que es DB Browser DB Browser nos permite ver las bases de datos de forma gráfica es decir todo lo que estamos creando ahorita en DB Browser podemos cargarlas de SQLite ese es un software que nada más tienen que buscar en internet lo descargan bastante sencillo y ahorita por ejemplo yo ya abrí el software lo único que hago es que voy a mi proyecto busco el archivo de DB.SQLite3 que debe de estar ahí al ladito del de Manage lo arrastro y aquí va a cargar las tablas que ya creó por default con el comando de Migrate que le dimos ahorita la que me importa es esta que dice out-user si nuestro usuario se creó correctamente es aquí donde debería de estar le voy a dar clic derecho Browse Table y vamos a observar que aquí me dice que ya hay un usuario que se llama Jesús que es justamente el que di de alta y la contraseña pues viene encriptada esto por seguridad pero podemos observar que ya también le puso ese registro todos los demás campos están pues prácticamente vacíos porque los únicos parámetros que le mandamos pero nuestro usuario ya está creado en su caso pues pueden bajar este mismo programa o este mismo software para ver la base de datos en caso de que gusten comprobarlo pero igual si les mando el mensaje de usuario creado pues muy seguramente ya existe yo sé que este tutorial ha sido bastante largo ya nada más aquí para terminar en caso de que ustedes voy a regresar aquí al de registro no quieran ocupar el formulario que viene por default de Django porque pueden decir no se ve tan bonito o a lo mejor yo quiero crear otro tipo de cajas no quiero que aparezcan estos mensajes cualquier cosa pues también se puede hacer yo voy a crearlo aquí rápidamente le voy a quitar este formulario ya nada más para terminar en caso de que ustedes quieran crear el suyo propio pues le podría poner no sé usuario un input de tipo texto y nada más recuerden que los nombres se tienen que coincidir porque es como los obtuvimos este se tiene que llamar username voy a poner aquí un salto de línea le voy a poner password o inclusive como ya lo estamos haciendo en español contraseña que va a ser un input de tipo password y aquí se tendrá que llamar password1 y un salto de línea y aquí le puedo decir repetir contraseña o confirmar contraseña creo que suena mejor y nuevamente password y este se llame password2 los nombres son los que tienen que coincidir con el como los ponía Django esa es la única cosa que nos pide todo lo demás ustedes pueden agregarle que un section un article con una imagen todo lo que ustedes gusten pueden colocarlo entonces yo voy a guardar y vamos a hacer la prueba yo aquí actualizo se dan cuenta ya es un formulario más personalizado más sencillo pero que ya ustedes pueden hacer poco a poco yo aquí voy a dar de alta otro usuario se me ocurre jesus2 1 2 3 y 3 2 1 para comprobar lo del error le deben registrarse se dan cuenta si me está detectando correctamente las cajitas me dice las contraseñas no coinciden nuevamente jesus2 1 2 3 1 2 3 espero un poco usuario registrado y si yo voy aquí al db browser actualizo vamos a ver que el usuario de jesus2 ya existe entonces esas son las dos formas después de esto pues ya cada uno de ustedes podría darle estilos con css pero pues ya va a ser ahora si que cosa muy personal tal vez al final de los tres tutoriales que los otros dos ya son mucho más cortos estaré enseñando rápido un código de css para que cada uno de ustedes pueda personalizar lo que sería su login yo espero que les haya gustado sé que este tutorial fue bastante largo pero como les decía es el más pesado ya el de login y el de manejo de sesiones ya es como que más sencillito ya que le agarramos ritmo a este tutorial y también recuerden que si gustan apoyar no es necesario que paguen no es necesario donar únicamente es suscribiéndose un me gusta y un comentario de que tal les pareció el video mi nombre es jesús becerril y nos vemos en el siguiente tutorial bien ¡Gracias!